¡Buenos días! 6 de octubre de 2022. Faltan nueve días, nueve días para el Airox de Valencia del 15 de octubre. Estamos en la recta final. Un poquito más de una semana. Hoy tocaba box. He estado en el box haciendo ejercicios de técnica. Técnica de los distintos ejercicios que tenemos que hacer. Y bueno, no ha sido muy intenso, pero ha sido exigente también. Y luego cuando he llegado a casa del box, me he ido a correr 10 kilómetros. 10 kilómetros sobre 50 minutos a 5 kilómetros con las cuestas que hay aquí. Que no es muy rápido, pero bueno, tampoco podía correr tanto después de estar allí casi hora y media en el box. Y ahora, reposar. Voy a hacer el vídeo sobre la guía del atleta que me llegó ayer. Voy a hacer el vídeo sobre los resultados de Nueva York y Basilea, de mi categoría. Y ya está. Esperando. Y mañana haremos aquí en casa tranquilito para en el día sábado, que quedará una semana, hacer un mini simulacro de los cuatro últimos ejercicios. Así que, nada más. Mañana nos vemos por aquí. Adiós.